Un, dos, tres Y entonces baila como el tío Y así suenan los hermanos Y ahora una reina cubana No hay que empezar a bailar Esa morena cubana Amparado de sol Ahí en este ritmo que haga por la sabrosura No hay que terminar a grudas, canela pura Por el que va a ganar otro de reina No hay que ir a ganar No hay que ir a ganar ¿Cómo se dice? Fuerza de edad Mala como banana cubana Para no sentir remontado No como una manzana Mala como banana cubana Un paso para adelante Un paso para atrás de lo congana Mala como banana cubana Para sentir el ritmo Un paso como pobre manzana Mala como banana cubana No hay nada cubana Venga hasta las seis de la mañana Mala como banana cubana Los hermanos Los hermanos Mala como banana cubana No hay que ir a ganar otro de reina No hay nena No hay que ir a ganar otro de reina No hay que ir a ganar otro de reina Un paso para atrás de lo congana No hay que ir a ganar otro de reina Y como se baila, compadre, como se baila, ¿cómo se baila? Vuelta, 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 vuelta. Eso viejo. Y seguimos, seguimos con más música. Se llama la ya que sí te dice. Un, dos, tres. Vuelta, vuelta. Vamos. Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora, que cuando ella baila cumbia, que la ves en amor. Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora, que cuando ella baila cumbia, que la ves en amor. Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece cirerita. Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece cirerita. Así suena. La quemando. Una más. Se le va a poner yo loco. Y todos los de aquí dicen que detrás hay sombreros y yo les contesto a todos que si me caso, coñones. Y todos los de aquí dicen que detrás hay sombreros y yo les contesto a todos que si me caso, coñones. Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece cirerita. Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece cirerita. Por todo Tamaulipas, así suenan los hermanos, compadre. ¡Venga! 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 ¡Venga, viejo! Ahorita regresamos con más música. ¡Venga! Ahorita regresamos con más música. Ahorita regresamos con más música. ¡Venga!